Las organizaciones sociales de Chukisaca se han pronunciado en apoyo a Evo Morales y están denunciando la persecución política y han dejado claro que si aprenden a Evo Morales se viene el bloqueo nacional, se van a sumar a estos bloqueos. Rechaza pues como el día de hoy han trasladado más efectivos policiales hacia Tarija. Nadie cree en la denuncia que hace el gobierno contra Evo Morales. Han dicho claramente, la gente solo está esperando el llamado para salir a bloquear las calles. Las Bartolinas y se rechazaron que la justicia pues hoy esté manipulada. Rechazan la persecución política del gobierno. Lucho Arce está desesperado. No sabe cómo sacar de la contienda electoral a Evo Morales. De la coyuntura que está pasando y frente a esto, de los procesos que le están siguiendo a nuestro hermano Evo. Primero que nuestro respaldo contundente a nuestro hermano Evo como organizaciones y como estructura política del MASI-PSP de Chukisaca, siempre vamos a estar al lado de nuestro comandante. Lo segundo, vemos que estos procesos que le están iniciando son, sabemos que son de oficio que le están siguiendo. No hay un denunciante. Y además tenemos entendido que estos procesos ya han sido cerrados en gestiones anteriores. Pero para el gobierno y para la actual justicia que está sometida al gobierno, todo es posible. Frente a eso, nosotros estamos en estado de emergencia a nivel nacional. En el caso extremo, que lleguen y atenten con la vida y con la seguridad de quererla prender al hermano Evo. Obviamente tenemos nosotros un pliego petitorio pendiente de nuestra marcha. Y tenemos anunciado un bloqueo de caminos frente al pliego petitorio. Y frente a estos atropellos que va a haber, obviamente que se va a activar esto. Y queremos decirle al gobierno que no juegue con la militancia, que no juegue con las organizaciones sociales. Que nosotros estamos en estado de emergencia. No estamos en contra de que se investigue a nadie. Que se investigue dentro del marco de debido proceso. Que se respete la identidad tanto de la víctima, supuesta víctima, y también del acusado. Eso lo vamos a decir. A nosotros nos extraña, nos extraña que a estas alturas, viendo que el hermano Evo tiene el respaldo contundente en la marcha de las organizaciones sociales, de la militancia, y que actualmente es el político con más fortaleza y apoyo que tiene en este momento. Es por eso que ellos lo están inventando y van a inventar muchísimos otros procesos más. Pero sin embargo, la militancia y las organizaciones sociales va a estar presente ahí para defender, para esclarecer. Y nosotros no estamos en ningún momento diciendo que no se lo investigue. Sí pedimos que se investigue, pero dentro del debido proceso. Y que aquí se despete siempre la identidad tanto del denunciado y como de las supuestas víctimas. Y de igual forma deberían actuar sobre esas denuncias que han hecho en su momento. Ni siquiera cuando han denunciado casos, ni siquiera la misma sociedad ni nadie dijo nada. Pero en este caso pareciera que se está cayendo el mundo y todos activan. Han trasladado cualquier cantidad de policías a Tarija para que supuestamente han vendetado y querer aprender a nuestro comandante. Pero la militancia y las organizaciones sociales estamos en estado de emergencia y esto no lo vamos a permitir. En el caso del tema que salga una orden de ampliación, obviamente que se va a activar estas nuestras medidas. ¿Ustedes creen que tiene la fortaleza necesaria para iniciar este tipo de medidas en Chiquisaca? Tenemos la fortaleza necesaria, hemos participado de la marcha. No solamente en Chiquisaca, es a nivel nacional. A nivel nacional, a nivel nacional, o sea, la fortaleza que se ha mostrado. En Chiquisaca hemos estado más de 300 personas en la marcha, con nuestros propios recursos. Allá nadie nos ha financiado voluntariamente. Y seguramente, si es que la militancia, las organizaciones saben muy bien que la mentira una vez puede caer, surtirlos. El dos mil, el anterior, con la zapata, ya caí, ya nos han tomado el pelo en esas veces, o sea, haciendo aparecer un supuesto hijo. Pero esa vez a todos nos han sorprendido y mucha de nuestra gente ha creído. Pero en este momento nadie se los cree ya, porque son ya, ya netamente son hechos políticos. Y nosotros no vamos a agachar la cabeza ni vamos a desmayar, más al contrario, esto nos va a unificar. Y hay mucha gente que nos está llamando y diciendo que de una vez estamos a la espera de la decisión que tome el pacto de unidad a nivel nacional y que convoque a las medidas, obviamente que nos vamos a sumar nosotros. ¿Inmediatamente se decidan las medidas? Inmediatamente, de acuerdo a lo que decida la nivel nacional. ¡Que viva el comandante Evo Morales! ¡Que viva! ¡Cuánta raza, comandante Evo Morales! ¡Cuánta raza! Justina también, Bartolín, si se están produciendo de frente a la situación que está atravesando, el presidente de la Dirección Nacional, el MAS y PSP de Evo Morales. Muy buenos días a la prensa, a cada uno de ustedes y mediante ustedes, a todos los que están viendo y escuchando. Bueno, primero, para organización de mujeres, yo como ejecutiva del departamento de Chuquisaca Repudio, que nos tienen que utilizar a las niñas, a las mujeres, para intereses políticos. Nosotros como organizaciones sociales rechazamos. Si bien quieren pelear con propuestas, tienen que pelear con propuestas. ¿Cómo vamos a salir de esta crisis que estamos pasando en nuestro estado plurinacional? Y especialmente a Chuquisaca, tenemos que discutir del escaño que hemos perdido nosotros. ¿Qué estamos diciendo como departamento? Nosotros a la justicia, en la justicia no podemos creer. ¿Por qué? Porque los jueces todos han cumplido el año pasado, este año, en 2 de enero. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros? Lamentamos que lo han politizado o la justicia está politizada. Rechazamos que utilicen a las organizaciones sociales. Nosotros tenemos evento mañana en la ciudad de Cochabamba. Seguramente se tomará decisiones fuertes. ¿Nos descartan las movilizaciones? ¿En caso de la prensa sería la expresión de Morales? Bueno, el día de sábado tenemos un encuentro nacional de todos los militantes convocado por Pacto de Unidad y nuestro presidente, que es Juan Evo Morales Ayma. Y seguramente en ahí se va a tomar decisiones. Estamos en estado de emergencia. Estamos en estado de alerta. Estas son persecuciones políticas. Desde la marcha nos han atentado en diferentes lugares. Mujeres han querido hacer fracasar, pero no han podido. Más al contrario, nos han fortalecido. Con estas inventaciones que están haciendo, también nos van a fortalecer y nos van a unificar más. Seguramente yo, muy fortalecida. Y acaba de pasar mi ampliado y estamos muy fortalecidos. Como mujeres, sí, investigamos, que se investigue, pero no directamente a condenar. No sabemos y por qué tenemos que estar en alerta o ya condenando al hermano Evo. Yo repudio, rechazo y digo desde aquí al hermano Evo fuerza y las mentiras tienen patas cortas. Muchas gracias. Ejecutivo Departamental de la Nueva Federación. ¿Están pronunciando también referente a situación que está atravesando el Presidente Nacional del Máximo? Sí, primero, muy buenos días a la prensa, a todos los compañeros que nos acompañan. A nuestra hermana ejecutiva, nuestro hermano de la Dirección Departamental, hermano de Johnny, de la Confederación Nacional de Bolivia. Bueno, primero que nada, como Federación Departamental, hacer notar nuestros contundentes de espalda, a nuestro presidente del Instituto Político Paz y PSP, nuestro hermano Evo Morales, a nivel nacional. Segundo, lo que vemos en la situación que está pasando es por la desesperación que tiene, digamos, el gobierno, porque se ha visto la marcha que ha habido desde Caracolio a la ciudad de La Paz durante los siete días. Lo que decían, ¿no?, que iban a estar unas cuantitas personas, que iban a estar, pero sin embargo, ha sido una marcha no solamente milenaria, sino millonaria, ¿no? Que eso seguramente preocupa, digamos, al gobierno, ¿no?, en la situación. Pero se debe preocupar, digamos, en resolver los problemas de la crisis que estamos viviendo actualmente, de los desastres naturales que estamos pasando en el país, y de muchas cosas que, digamos, que tiene que hacer, digamos, en ese trabajo que concierne. Pero es algo lamentable, digamos, que nos dediquemos a otras cosas, digamos, para menospreciar a dirigentes, a líderes, que por años han entregado su vida al sacrificio del pueblo, y el pueblo está consciente, el pueblo es sano, es sabio, en la medida que van pasando las circunstancias, ¿no? Entonces, ¿cómo vienen armando, digamos, sus procesos? Porque pareciera que no tienen más nada que hacer, ¿no? Entonces, para menospreciar, para menospreciar, para menospreciar, digamos, argumentos, ¿no? Pero la gente, el pueblo, ya no cree en estas situaciones, ¿no? Como en Tarija, digamos, en un caso de menos de dos horas, digamos, arman un proceso que ya incluso ha sido cerrado en algún momento, ¿no? Entonces, como federación, estamos firmes, digamos, estamos en alerta, digamos, a cualquier circunstancia, y esto nos llama, digamos, más que todo a la unidad, y nos fortalece al mismo tiempo, ¿no? Entonces, hermanos, hermanas, estamos siempre alertas a lo que pueda suceder, y vamos a estar siempre firmes, digamos, para respaldar a nuestro comandante Bombranz. ¿Y un y también en la misma línea, pronunciándose? Acompañando a nuestra dirección departamental en esta ocasión, también a nuestra federación de campesinos de Chukisaca, brindando siempre nuestro respaldo contundente a nuestro presidente del MASI-PSP, nuestro hermano Evo, sabiendo de que este proceso es un acto desesperado del gobierno, porque cuando ya no hay argumento ideológico, cuando ya no hay argumento propositivo, cuando no hay propuestas, ideas, siempre las personas tienden a iniciar este tipo de persecuciones, utilizando a mujeres, a niños de por medio, y bueno, este acto de persecución política que ha iniciado el gobierno en contra de nuestro presidente del MASI-PSP, solamente muestra la incapacidad que tiene el gobierno para gobernar Bolivia, la incapacidad que tiene el gobierno para resolver la crisis económica, la incapacidad que tiene para resolver los problemas estructurales por las que atraviesa el Estado Plurinacional de Bolivia. Nosotros, hoy acompañando a nuestras organizaciones, por ende también ya recogiendo propuestas para llevar al evento que tenemos este fin de semana en el Pacto de Unidad, y bueno, dependiendo cómo vaya a salir la actividad del día de hoy, para tomar determinaciones y movilizaciones en todo el territorio nacional. Alex, ¿cómo está también de parte de la dirección del Departamento de las Juventuras? Bueno, evidentemente hemos visto el escenario político de nuestro país a nivel nacional, todo esto apunta, había que recurrir, el gobierno tenía que recurrir a argucias burdas, a argucias y argumentos, argumentos siniestros de la imagen de nuestro compañero Morales, y esto ha sido planificado desde el Ministerio de Gobierno, ya que hay un autor material que ha recurrido a estos planes siniestros y maquiavélicos de poder destruir la imagen de nuestro compañero Morales. Esto ha sido planificado por el comunicador del ministro de Gobierno, José Llorente, quien está detrás de estos planes siniestros en poder desprestigiar la imagen de nuestro compañero Morales. Tales argumentos van a ser, obviamente, que van a fracasar, porque no está surtiendo efecto a nivel nacional, y es más, nuestro presidente Morales ha sumado apoyo internacional, como es el del Grupo Puebla, por ejemplo, que se ha sumado a apoyar a nuestro presidente Morales, y estamos en esa misma línea, y a defender, y no vamos a permitir el encarcelamiento, rechazamos rotundamente. Bueno, es nuestra posición, bueno, acompañar a nuestras organizaciones sociales de nuestro departamento de Chiquisal.